Un año muy especial y hemos tenido que ayornar por ahí nuestras actividades y proponerle a los vecinos alternativas, ¿no? Para poder seguir disfrutando de alguna manera esta nueva vida que nos ha tocado a partir de la pandemia. Quisimos hacer una propuesta innovadora otra vez más. Hoy lo recibí a Bruno Arias, que bueno, es un reconocido cantante de nuestro país, del folclore de la Argentina, que va a estar tocando hoy a la noche una misa criolla junto a la orquesta municipal. Y bueno, hay también otra propuesta artística muy importante para la ciudad. Entonces, bueno, queremos invitarlos a todos los vecinos a que participen, que se acerquen, que aquellos que puedan venir con su auto lo hagan y los que lo hagan, bueno, a pie, también lo hagan con mucho respeto, responsabilidad, cuidándonos y manteniendo la distancia como corresponde. Pero creo que va a ser una linda jornada y esperamos que este arbolito nos sirva también para iluminarnos, ¿no? El camino que tenemos hacia adelante y para que podamos sacar adelante a nuestra ciudad que tanto lo necesita. Bueno, más allá de la presencia de Bruno, también siempre recalcando la actividad de los músicos locales, ¿no? Y todo lo que hacen los artistas de la ciudad. Sí, absolutamente. Por eso, bueno, lo tenemos a Carlitos Gómez, al frente del área cultural de nuestro municipio. También a Pablo Rotari, que son dos personas muy comprometidas con la música local. Y siempre poniendo en valor. De hecho, Bruno va a estar cantando con artistas locales. Y esa propuesta, me parece, culturalmente nos ayuda, nos supera como ciudad. Porque creo que tenemos grandes artistas en Río Grande, que los tenemos que seguir dando a conocer. Porque la oferta cultural que tiene nuestra ciudad es realmente muy, muy importante. Y ese es un desafío también que tenemos en la gestión. Y por eso le ponemos también tanto empeño, tantas ganas, tanto esfuerzo para que esta actividad pueda salir bien. Y acá, bueno, están trabajando en conjunto todas las áreas municipales, servicios públicos, comunicación, gestión ciudadana, tránsito, los chicos de defensa civil. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad es que es un esfuerzo muy, muy importante poder poner en condiciones todo el lugar para que hoy, esta noche, sea una buena propuesta cultural para nuestros vecinos.